Y empezamos, empezamos un sábado más aquí en esto que es ni más ni menos el magazine que día a día se pone más de moda a través de Corporativa Televisión CTV, Canal 90 en Cable Futuro, bienvenidos nuevamente muchas gracias por permitirnos estar un sábado más con ustedes yo soy Renzo Villalobos y los saludo a nombre de Toditiri todo el equipo de producción, un fuerte abrazo para ellos y también un besote para todas las chicas y un abrazo para todos mis brothers allá en su casita que nos están viendo a toda la gente que nos sigue en el Facebook, ni más ni menos y programa ni más ni menos denle like al fanpage, por favor, no se pierdan los videitos, todas las notas que tenemos nosotros, las curiosidades las bromas, los memes, todo lo que compartimos con ustedes, no se lo pierdan a través de las redes sociales, esto es ni más ni menos y empezamos este programa este fin de semana que ya se va poniendo más caliente, más caluroso, ya estamos entrando casi casi al invierno, estamos exactamente aún al invierno, que estoy diciendo, al verano, al verano gente, ya estamos entrando al verano, estamos exactamente a un mes, a un mes el 22 de diciembre oficialmente inicia el verano, así que hoy 22 de noviembre ya un mesecito exacto para que la gente ya guarde las chompas, guarde las chalinas, guarde los chullos y empezar con la rica ropita ligera para a soportar algo, lo que es el calor que se va a venir fuerte, fuerte las temperaturas, pero bueno, ya no los aburro más y vamos a ir de frente a la información que tenemos para todos ustedes ¿Estás Micio? ¿Estás Aguja? ¿Yo también? ¿Quieres trabajo? Pues no hay nada mejor saber que el Estado, el Gobierno Central ya se preocupó por nosotros los jóvenes si, ha relanzado el programa Jóvenes a la Obra y su encargada, la Coordinadora Provincial Isabel Peña, nos informa, nos comentó, cómo podemos acceder todos los jóvenes emprendedores a este programa, que no solamente da becas de estudios superiores sino también que solventa los pasajes y todos los gastos que puedan haber sobre todo a los chicos de pobreza y pobreza extrema así que ya lo saben atentos a esta nota a tomar a tomar nota justamente valga la redundancia su lapicero y su papel esto es Jóvenes a la Obra con Isabel Peña ni más ni menos Si te quejabas por no encontrar chamba o no tener oportunidades para estudiar y laburar al mismo tiempo pues se te acabaron las excusas y también debes separarte de la señorita pereza El Estado se acordó de nosotros los jóvenes de la provincia del Santa y relanzó el programa Jóvenes a la Obra para beneficiar con estudios técnicos superiores a los que están dentro del rango de los 18 a 29 años Los que tienen mayor preferencia para integrar estos cursos son los chicos y chicas en situación de pobreza y pobreza extrema además de las madres y padres solteros y los que son cabezas de familia Este programa es un programa nacional Jóvenes a la Obra es un programa nacional que lo promueve el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo aquí en la ciudad en la provincia del Santa tenemos tres programas el programa Jóvenes a la Obra el programa Vamos Perú y el programa Trabaja Perú Jóvenes a la Obra trabaja con personas de 18 a 29 años de edad el programa Vamos Perú con personas de 30 años a más y el programa Trabaja Perú con personas que trabajan con las municipalidades en las instituciones estatales Jóvenes a la Obra específicamente nuestro público objetivo son jóvenes aquellos jóvenes de pobreza y pobreza extrema que no hayan podido tener acceso a la educación superior nosotros lo capacitamos en diferentes cursos en esta oportunidad tenemos 15 cursos para la provincia del Santa por ejemplo tenemos soldadura eléctrica tenemos ventas marketing almacén logística tenemos panadería pastelería construcción en muebles de melamine construcción y diseño en drywall así tenemos 600 vacantes en esta convocatoria y las clases estarán iniciando a fines de este mes ya lo sabes si eres emprendedor y conoces a chicos que tengan esta condición júntate y acércate a las oficinas del programa que se ubican en la avenida Pardo en el pueblo joven Miraflores Bajo frente al parque La Madre Campesina facilito de llegar lo que es la primera convocatoria de los 15 cursos que te había mencionado todavía hay oportunidad para inscribirse todavía hasta fin de mes los focalizadores están saliendo a los diferentes lugares puntos de la ciudad por ejemplo hoy día han estado ayer han estado en el mercado La Perla hoy día han estado en otra zona mañana van a estar en el mercado 2 de mayo y así durante toda la semana tienen diferentes lugares puntos donde ellos se están focalizando yo pediría a aquellos dirigentes sociales líderes vecinales que tengan realmente la preocupación por su ciudad por sus jóvenes que se acercan a las oficinas que conversen aquí y nosotros le vamos a dar toda la capacitación necesaria para que ellos nos traigan como están haciendo otros líderes vecinales secretarios generales tenemos la lista de esas personas porque ellos conocen directo conocen in situ qué personas qué vecinos son que realmente necesitan la capacitación técnica no han estudiado a nivel superior no es necesario que haya terminado la primaria o la secundaria solamente que cumpla 18 años de edad hasta los 29 con su recibo de agua luz y su copia de DNI si no tuviera un recibo de agua luz porque hay zonas asentamientos humanos que todavía no cuentan con esos servicios pueden tener su constancia de posesión o también podrían el secretario general o el teniente gobernador puede hacer una declaración jurada de que tal joven vive en tal zona estos cursos tendrán un gancho laboral con empresas que requieran personal además los talleres se dictarán en instituciones con especialistas la convocatoria estará abierta hasta fines de mes y ya se vienen las fechas para la gente del distrito de Santa y la provincia de Guarmey ahora se abierta una nueva convocatoria para la ciudad de Guarmey y para el distrito de Santa para Santa exclusivamente Santa y todo lo que es el valle tenemos riego tecnificado cultivo y producción de tilapia camarones carpintería metálica y operario en poda de árboles en Guarmey se han abierto tres cursos que es auxiliar de mecánica auxiliar de chef y bar y el bañilería las capacitaciones van a ser en los lugares de estudio de las instituciones que hayan ganado por ejemplo para esta convocatoria de los 15 cursos que he mencionado en un primer momento 12 cursos lo va a dictar el instituto Carlos Salazar Romero las clases van a ser allá y tres cursos que son ventas y marketing logística para cajeros va a dictar la universidad nacional Faustino Sánchez Carrión ya no tienes excusas para no estudiar ni trabajar ahora pasa la voz arma tu lista y juntos pónganse jóvenes a la obra ahí teníamos las declaraciones de nuestra amiga Isabel Peña para todos ustedes para que sepan cómo acceder a este programa del Estado Jóvenes a la obra que no sólo los va a beneficiar con estudios técnicos sino que también los va a poner en un lugar a trabajar así que vayan gente vayan está facilísimo de llegar se chapan un colectivo en mancha si estamos misiazos chapamos un colectivo en mancha o si no su bicicleta pues gente su bicicleta para llegar facilito facilito a la avenida Pardo en el pueblo joven mira flores bajo frente al parque de la madre campesina está facilito de llegar es un edificio grandote grandote blanco ahí de cinco pisos ahí es ahí llegan al parque de la madre campesina si no conocen van preguntando toda la avenida Pardo y llegan al toque al toque así que gente ya lo saben póngase jóvenes a la obra nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más en esto que es ni más ni menos logra sonreírle a la vida sin complejos acudiendo a los especialistas clínica dental bris reconocida por su calidad internacional te ofrece implantes dentales blanqueamiento dental con láser cosmética dental y mucho más dental bris de la doctora Zulia Álvarez Abogal Bolognesi 175 teléfono 32 73 35 dental bris confía en su sonrisa solo a manos de profesionales